hola muy buenas compañeros del metal hoy les traigo un vídeo sobre la mítica motosierra del falado vale básicamente es un arma a melee que no se le puede subir el daño con ninguna carta con ninguna carta es el ha utilizado dos formas la primera fue con una servo armadura es recomendable utilizarla con la corazón de enredadera para tener algo más de daño por ácido segunda cosa importante su ubicación donde podemos encontrarla es en el puesto de vía de los rangers cerca de cuatoga vale por otra parte esta arma sólo va a aparecer de nivel 20 que quede claro máximo nivel 20 esta arma es muy buena para el pvp pero en general para el juego para los enemigos enemigos normales del juego no la verdad que no tiene un uso que podamos decir que vale la pena utilizarla ya que cualquier otra arma de melee puede llegar a ser bastante mejor a pesar de la cadencia bestial que tiene vale tiene cuatro módulos el mejor de ellos es el de sierra de arco larga con chorros de fuego que es el que estoy utilizando yo como pueden ver ahora mismo yo observo armadura y básicamente esta es el arma no se puede hacer legendaria esa es la mala noticia muchos jugadores tengo entendido que muchos jugadores la llevan para el pvp ya que normalmente en este juego se tiene que dar los dos jugadores tienen que iniciar el pvp con un golpe previo pues si normalmente ves un tío con una moto sierra y trata de no pegarle primero porque como le pegues primero pero más seguro es que acabes muerto así que es un consejo que te doy esta arma está ideal para que tiene pesa algo pero está ideal si la si les gusta el pvp la gente que les gusta el pvp llevarla encima así que está ideal para eso yo la voy a probar en otras en otras circunstancias estoy probando contra enemigos de distintos tipos como en robots un asaltrón soy capaz de matarlo pero me cuesta me cuesta mucho esta arma de comentar que me la dejó mi amigo césar y al final del vídeo quiero que por favor el que esté interesado en ella se va a sortear y ésta se va a sortear en breve o sea después de que salga el vídeo este vídeo una semana después la sorteamos quien esté interesado en ella tiene dos módulos vale que les va a venir genial a la gente que les gusta el pvp y el coleccionista no es muy difícil de conseguir la verdad pero los módulos sí que son un poco más difíciles de conseguir se pueden conseguir rompiendo la la motosierra rompiendo varias motosierras y por otra parte en estaciones de tren vale por otra parte que de comentar es preferible utilizarla con full health y con una armadura de vanguardia yo lo estuve utilizando mal en principio lo estaba utilizando con mi servo normal luego la utilice como ven aquí sin servo armadura también es utilizable contra los humanos tienen un daño terrible y aparte la bonificación del ácido con la servo armadura de corazón de enredadera puede llegar a ser mejor pero no es un arma ya lo repito no es un arma que vaya a suplantar por ejemplo a una garra ensangrentado no voy a intentar matar a vemos con ella a ver qué pasa aquí me mete algo más de daño por si me había olvidado a mí cambiarme la armadura llevo mi inflexible y no es el caso tendría que llevar una de vanguardia y se me había olvidado pero sí sí que se puede matar tiene mucha cadencia esta arma la pena es que no se puede hacer legendaria porque no me quiero imaginar esta arma vampiro con la cadencia que tiene tiene que ser muy buena muy buena bueno me vengo aquí a seguir probando el arma aquí está la motosierra arco largo y en llamas recuerdo mi amigo César me la donó para el canal para sortearla después de una semana de publicado este vídeo se va a sortear para la gente que escribe motosierra en los comentarios vale para ir haciendo cosas con las cosas que donó el canal y la gente irlas entregando ahí vienen todos los necrófagos a ver qué pasa con ellos yo creo que es todo lo que se puede añadir sobre esta arma es una pena básicamente que no se puede hacer legendaria porque sí que sería interesante poder tener un vampiro ya digo con una vuela vampiro sería muy buena porque tiene mucha cadencia y no moriríamos prácticamente nunca pero bueno es lo que hay no se puede hacer legendaria y esperemos que en un futuro al igual le meten mano en la regla máximo nivel 20 vamos a entrar aquí a matar un par de necrófagos más pero para el pvp sí que es un arma devastadora mata súper rápido un súper rápido inclusive a jugadores con servo armadura los mata súper rápido aparte de eso si tenemos la decoración de entrada era pues vamos a agregar un poquito más de daño el daño no se le puede modificar vale no se le puede modificar de hecho es de las percas más complicadas que me ha tocado a mí en confeccionar para esta arma no se puede modificar el daño con ninguna carta de melee yo intenté con la carta de ira de los aviondos no le sube el daño prácticamente intenté con la carta que hace más daño a enemigos resplandecientes tampoco le sube el daño así que ninguna carta me sube efecto para subirle el daño al arma pero bueno con todo y eso es una de las mejores armas pvp en fallao 76 considero que no debemos intentar atacar a un jugador que lleve una motosierra porque es peligroso no puede matar en segundo qué pena que yo haya gastado un dineral 200 y pico de euros en una legacy teniendo una motosierra mentira no me ha gastado ni un duro y menos en una lega así pero ahí está el chico estaría muy bien poder matar al jugador con una lega sin una plasma lega así que es el top con una simple motosierra me gustaría bueno chicos este ha sido todo el vídeo palabra motosierra abajo en los comentarios y adiós